La casa 278 Estamos en Paraíso del Mar, en la casa 278. Es una casa de playa grande. Es una casa de cuatro recámaras y cuatro baños completos. Esta cochera es muy amplia y grande. El garage tiene espacio para dos vehículos adentro. Y afuera la cochera tiene espacio para cuatro vehículos. Nos acercamos a la entrada principal. Esta es la puerta principal con su reja. Nos adentramos. Tenemos las jardineras y el patio frontal. Esta es la entrada principal a la residencia. Esta es la casita de huéspedes, donde está una de las recámaras. Como pueden ver, tiene vista al patio. La puerta es corrediza. Entra uno, es una recámara grande. Tiene un mini split. Y ventilador. Y también tiene una ventana que da hacia la calle. Muy bien iluminada. Un tocador. Este es el baño. Una regadera. Con muy bonitos detalles. Lavabo. Y retrete. Salimos al patio de nuevo. Entraremos por la puerta principal a la residencia. Una amplia entrada, muy fresca. Incluso durante el verano. Entramos. Este es el pasillo de la entrada. A nuestra izquierda está la primera habitación, que es una habitación regular. Con un baño independiente. Regadera, retrete, lavamanos. Entramos y podemos ver que es del mismo tamaño aproximadamente que la recámara de la casita. También con una vista al patio frontal. Una puerta deslizante. Un amplio closet. Y regresamos al pasillo. Todos los espacios tienen excelente iluminación. Esta es una vista de la sala comedor. Como podemos ver, tiene dos portones con puertas deslizantes. Que dan hacia el patio trasero y hacia el mar. Aquí está una de las recámaras master. Muy grande, también con una puerta deslizante. Vamos a ver el mar allá afuera. Muy, muy grande la recámara. Muy amplia. Excelentemente iluminada. Y este es el baño de esta recámara. Enorme. Podemos ver dos lavamanos. Un tocador. Una tina de baño. Este es un armario. Una regadera. Amplia. Cómoda. Y un WC. Con una puerta para mayor privacidad. Muy amplio el baño. Salimos. Y salimos. Otra vez la vista de la sala comedor. Esta es la barra que separa la cocina de la sala. Excelente iluminación en el área de la sala Con espacios muy amplios Una de las puertas queda frente al área del comedor La verdad es a criterio de cada quien y su decoración En qué lugar va a quedar el área de la sala y el comedor Hay que recordarles que esta casa está amueblada como modelo Los muebles no vienen incluidos en la venta de la unidad Esta es la otra master Como pueden ver, excelentes espacios, excelente iluminación Una vista hacia el patio y hacia el mar Y bonitos atardeceres, bonitos colores siempre Este es el baño, que tiene un diferente layout al otro Pero también dos lavamanos Un tocador Una tina de excelente tamaño Su regadera Un WC Con su propia puerta para mayor privacidad Y un closet, un armario tipo walk-in Puedes entrar Muy amplio Regresamos a la recámara Estos espacios están increíbles en esta casa Aquí tenemos un armario en el pasillo Esta es nuestra cocina Lavamanos en la barra Una tarja doble Muy bonitos acabados en madera Cocina integral Por acá tenemos la cochera El boiler Y detrás de esta puerta está el cuarto de lavado Que tiene la ventana que da hacia la puerta principal La entrada al patio Como pueden ver, todos los espacios son muy amplios Muy cómodos Y salimos de la cocina Vamos a echar un vistazo panorámico de la casa desde aquí Todo increíblemente bien iluminado Amplio, cómodo Hay aire acondicionado central También tiene abanicos este modelo Vamos a salir ahora al patio trasero con una increíble vista al mar Increíble Tenemos una pérgola Aquí en este pórtico Miren nada más Una vista panorámica de la bahía Aquí está el acceso a una de las recámaras máster Vamos a ver el patio completo Acceso a la recámara También acceso a la recámara A la otra recámara máster del otro lado Esa es una vista de la casa Y aquí está el acceso a la playa Increíble vista hacia el mar de Cortés Vean esos colores nada más Y aquí diario vemos pasar los delfines El tiburón ballena está en la bahía Entonces hay una conexión con la naturaleza que es insuperable Acceso directo a la playa Donde puede uno estar sin problemas Y es muy privada a pesar de que hay vecinos Y que hay casas aledañas Los espacios son de tal manera que hay mucha privacidad Sin palabras para esta vista El mar de Cortés con sus aguas tranquilas El agua está, es muy somera, es muy bajita Perfecto para que los niños jueguen aquí Para salir a caminatas en la mañana y en la tarde Y con este caminito de acceso Que facilita ir y venir de la casa sin ningún problema Básicamente tienes una casa en la playa